Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este copo de nieve, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada, acá la tenemos y lo primero sería marcar una diagonal, primero de este punto hacia el punto de acá abajo bien, justo ahí lo marcamos bien, desdoblamos y ahora llevamos de la punta de abajo hacia el punto de arriba justo así, bien marcado bien, lo que hacemos a continuación es fijarnos en el punto del centro y doblar de esta manera bien, justo ahí, más o menos a esa altura, si se dan cuenta la cosa es que tiene que ser en el punto del centro, que sería este doblamos justo ahí, bien, giramos y ahora va a ser más sencillo, lo único que hacemos es llevar de este lado hacia el lado de acá y nos queda de esta manera bien, luego de tener esto, lo que haríamos es doblar justo por la mitad llevando la parte derecha hacia atrás justo ahí y marcamos todo todo bien marcado y nos vamos a citar lo vamos a citar al papel en esta posición ya, esta línea totalmente en vertical lo dejamos ahí y ahora nos vamos a ayudar de un lapicero o lápiz, como ustedes gusten y vamos a hacer esto primero nos vamos a fijar en este punto lo marco en ese de ahí, justo por donde pasa la línea ese punto de ahí y el punto de acá todo va a estar en esta parte en este lado de acá y lo primero vamos a hacer un triángulo haciendo una línea horizontal justo en esta zona bien vamos a hacerlo parte por parte ya tenemos esta línea luego vamos a comenzar en este punto y vamos a hacer la mitad de un círculo y comenzamos haciéndolo así justo ahí lo pueden hacer así un poco más grande pero ahí está bien creo bien luego vamos a unir el círculo y este triángulo por esta línea justo ahí bien luego de tener esto vamos a sacar como un pedazo por acá para eso hacemos una línea y otra línea acá más o menos así y lo terminamos con estas puntas acá con un triangulito más o menos ahí bien luego ya por último vamos a hacer otro círculo la mitad de un círculo dentro de este medio círculo justo así y ahora acá en el triángulo vamos a hacer otro triángulo más pequeño de esta manera bien luego de haber hecho todos estos pasos haber trazado vamos a agarrar unas tijeras y vamos a cortar cortamos por acá por el adentro bien ya cortamos la mitad del círculo más pequeña luego cortamos este triángulo justo por estas líneas bien justo ahí nos está quedando de esta manera y ahora sí vamos a cortar por todo el contorno exterior ya que sería comenzando por esta línea yendo así y ahí terminamos voy a comenzar por acá y a la hora de terminar de cortar esto lo único que tenemos que hacer es abrirlo bien esto lo dejamos a un lado y nos habría quedado de esta manera bien lo que hacemos ahora es simplemente abrirlo con cuidado de no romperlo bien ahí va uno seguimos abriendo y como ven ya tenemos terminado nuestro copo de nieve bueno esto sería todo gracias por ver este vídeo no olviden suscribirse y dejarle su like no